Mi nombre es Juan Pastor Bustamante y soy coordinador del Departamento de Creatividad e Innovación en la Gestión Empresarial de la Escuela de Organización Industrial. Y simplemente os voy a contar las distintas partes de este espacio. El concepto Open Green nace de la escuela y el primer lugar donde se desarrolla es en la Feria Simol, la Feria de la Tecnología. Y un poco el objetivo es transmitir el posicionamiento de la Escuela de Organización Industrial desde el punto de vista de un espacio abierto, como queremos transmitir con este stand, y un espacio sostenible. El posicionamiento de EOI, por eso estamos apostando por CONAMA y por estar aquí, es la Escuela de la Sostenibilidad, que para aquellos que no la conocéis, bienvenidos a EOI. Y deciros que durante estos dos días y medio, en esta zona vamos a tener debates, vamos a tener mesas redondas, vamos a tener presentaciones de emprendedores y también talleres. En el espacio que tenéis al fondo es un espacio de asesorías y consultorías, una actividad que EOI lleva haciendo muchísimos años por toda España. Y que tenéis la oportunidad de que asesores de empresas y de emprendedores os puedan hacer durante una hora una asesoría gratuita. Entonces, si alguno estáis interesados o interesadas, al acabar os ponéis en contacto con nosotros y os facilitamos distintas horas de posicionamiento en tutorías, etc. Y luego un espacio de networking, porque creemos que ese espacio de interacción, pues acompañado de queso y de azabal y de unas mermeladas que nos han cedido de una empresa de agricultura ecológica de Cataluña y cerveza ámbar, pues es mucho más fácil. Entonces, cuando queráis a lo largo de estos tres días, estáis invitados para aquí hacer relaciones, encuentros y todo lo que sea positivo. Pues os voy a dar el paso a Juana González, que es la responsable del área de medioambiente de la EOI y va a dar inicio a la jornada de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues bienvenidos a todos. Desde la Escuela de Organización Industrial os quiero dar la bienvenida a este espacio aula, que no pretende ser otra cosa que una traslación de lo que hacemos realmente todos los días en la escuela, con este formato variado, como ha comentado Juan, de mesas redondas, de talleres, talleres cercanos y con los profesionales que realmente nos acompañan cada día en la actividad de la escuela. Los dos principales valores, por así decir, de la escuela es el apoyo a emprendedores y es la apuesta por la sostenibilidad y es lo que trasladamos en todas las actividades que vamos a realizar en Open Green durante estos tres días. Comenzamos esta tarde con dos actividades. La primera es una mesa de debate sobre gestión de residuos y como todo lo que queremos hacer en estos días durante el Congreso va orientado fundamentalmente a las pymes y a los emprendedores y a las oportunidades de negocio, hemos querido orientar justamente esta charla sobre gestión de residuos orientada a esas oportunidades de negocio que se pueden derivar de ella. Continuaremos a las cinco de la tarde con un taller titulado Emprendimiento con nuevas energías donde un profesor y experto de la escuela pondrá sobre la mesa ideas, distintas ideas, retos y oportunidades para emprendedores verdes que quieran atreverse a incorporarse a esta economía verde. Os voy a presentar al moderador de la mesa y él será quien se encargue de presentar al resto de los ponentes. Simplemente agradeceros a los cinco que iniciéis hoy la actividad de Open Green. De verdad que para nosotros es un privilegio contar con unos profesionales de tan alto nivel. Luis Palomino es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en la Cámara de Comercio en temas relacionados con residuos, con energía y con medio ambiente y ahora mismo es secretario general de ASEGRE. Y para mí lo más importante además es que es antiguo alumno del Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental de la EOI y que como otros muchos la verdad es que nos orgullece ver cómo están ahora mismo gestionando el medio ambiente en nuestro país. Muchísimas gracias Luis y te dejo ya con los ponentes. Bueno, muchas gracias. La verdad es que tenemos poquito tiempo, es solo una hora y bueno voy a presentar rápidamente a los ponentes. Iré lanzando una serie de preguntas a los ponentes relacionados con el tema que nos ocupa hoy y ellos las irán desarrollando. No obstante, si vosotros tenéis alguna cuestión pues podéis intervenir cuando lo consideréis oportuno. En primer lugar presentaré a Maribel Martínez que es jefa de residuos peligrosos y suelos del gobierno vasco. Ella es ingeniero industrial por la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao y ingresó en el Departamento de Medio Ambiente al gobierno vasco en 1988 y desde hace unas dos décadas es la jefa de servicio, bueno ha desempeñado el puesto de jefe de servicio de contaminación atmosférica y desde hace unas dos décadas es la jefa del servicio de residuos peligrosos y más recientemente sobre suelos contaminados. Con lo cual, pues bueno, en estas materias dudo que haya muchas personas que tengan una experiencia tan amplia. Borja Martín Zorita, está aquí a mi izquierda, es director de Calidad y Medio Ambiente de CESPA, es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad de Barcelona y posgrado en Riesgo Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Prevención de Riesgos Laborales. Durante más de, vamos, tiene más de 10 años de experiencia en cuestiones de medio ambiente y gestión de residuos. Más a mi derecha tenemos a Alfonso Maillo. Alfonso Maillo es en la actualidad profesor de la Escuela de Organización Industrial, pero él ha desarrollado toda su labor en la empresa Urbaser como director técnico de Urbaser, con lo cual ha realizado todo tipo de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos, tanto en España como en otros países. La verdad es que en cuestión de residuos, Alfonso Maillo, pues es que es una referencia. Además, bueno, es ingeniería industrial, con especialidad en técnicas energéticas por la Escuela de Madrid. Y José Antonio Moreno Bernabé, a la izquierda, es licenciado en Ciencias Químicas y, bueno, ha trabajado en el sector de aguas residuales urbanas, industriales, tanto en diseño como explotación. En los últimos seis años ha dedicado al sector de los residuos urbanos, tanto en diseño como explotación y en investigación, desarrollo e innovación. En estos momentos trabaja en la empresa FCC Medio Ambiente. Entonces, ya entrando en el tema, hoy lo que se ha intentado es ligar la relación entre residuos y oportunidades de negocio. En estos momentos, la verdad es que el sector de los residuos está bastante expectante con lo que ocurrió este verano, que fue la aparición de la nueva ley, la Ley 22-2011 de residuos y suelos contaminados. Y todos los que trabajamos en este sector estamos muy expectantes para ver qué es lo que va a ocurrir. Esta es una de las cuestiones más importantes. Sin embargo, también, ya ha salido en la sesión plenaria esta mañana, nos encontramos en una situación económica que afecta a los ayuntamientos de cara a la gestión de los residuos urbanos, afecta también a las empresas en relación con la gestión de los residuos industriales y es algo que, en general, preocupa bastante a todos los agentes del sector. Entonces, entrando ya en las preguntas concretas, yo empezaría por la primera pregunta, pues bueno, ¿cuáles son los aspectos que mayor interés han despertado a la ley? En primer lugar, empezaremos en este orden y luego seguiremos el contrario en las siguientes preguntas. Así que, Alfonso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio, esta es una transposición de una directiva, la de 2008-98, de hace ya dos años, dos años y pico. Se ha transpuesto con un poquito de retraso, siete meses con respecto a los dos años que había. Y no solamente se ha transpuesto, como otras veces solía hacerse en España, sino que, además de transponerla, han añadido algunas cosas nuevas. Han añadido conceptos, definición de conceptos nuevos y han añadido cosas que, teóricamente, la directiva daba a entender, pero no lo marcaba expresamente, como es el tema de la definición de compost, de la recogida selectiva de bioresiduos, el tema de las bolsas de un solo uso, el tema de envases, el sistema de devolución y retorno que se podrá poner en la nueva directiva. Y han aprovechado, como digo, esa circunstancia para añadir algunas cosas más que están pendientes de resolución, no están pendientes de reacción porque ahora es una ley básica que afecta a todo el Estado, pero que no tiene reglamento aún. Hay una comisión de coordinación que dice que se va a crear a los seis meses de la definición de la ley. Esos seis meses se terminan en enero del año próximo. En enero difícilmente estará constituido el Gobierno en todo su conjunto. Por lo tanto, la formación de esa comisión va seguramente a retrasarse también. Hay que modificar el Plan Nacional de Residuos, hay que modificar los planes regionales, las entidades locales tendrán que adaptar sus programas a lo que diga la ley. Hay un plazo de unos tres años para hacer todos esos cambios. O sea, con esto quiero decir que esta directiva va a incidir muchísimo en el tema de residuos oídos urbanos. ¿Qué es lo que a mí me ha parecido más importante? Pues seguramente, aparte de destacar las definiciones de valorización, eliminación y tal, que fue lo que de verdad ha obligado a generar una nueva directiva dos años después de la antigua directiva. Si recordáis un poco los que estáis en este campo, la primera directiva de residuos de la Unión Europea fue del año 75, la siguiente del 91, 15 años después, la siguiente del 2006, otros 15 años después y la siguiente el 2008, dos años después. Eso fue provocado por una falta de una interpretación yo creo que muy subgéneris del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con respecto a lo que quería la Comisión. Entonces, la Comisión tuvo que cambiar la ley para adaptar sobre todo las definiciones de valorización y de eliminación que el Tribunal Superior de Justicia había indicado como debería ser. Yo de todo lo que, como digo, aparte de esas definiciones, esos conceptos que han sido muy importantes, para mí lo más importante es que por primera vez se ha metido en una directiva la jerarquía de residuos. La jerarquía de residuos un poquito modificada en el sentido de la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje, la valorización, incluida la valorización energética y el residuo, el vertedero final. Entonces, esa jerarquía, con la excepción de un poco de un análisis de ciclo de vida que puede cambiar algunas veces el orden, es lo más importante para mí que tiene que... Porque eso va a impactar en todo lo que hagamos después. O sea, no hay que olvidar que España ahora mismo tiramos a vertedero el 74%, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio del Medio Ambiente del año 2009, que aparecieron en el 2010, el 74% de los RSU, de los 24 millones casi de toneladas que generamos, tiramos a vertedero. Eso es infumable, eso no hay quien lo aguante. Y además la Unión Europea nos va a pedir cuentas por ello. Entonces, esta transposición de la jerarquía va a obligarnos a todos a hacer las cosas como Dios manda. Primero, intentar producir menos residuos, todo el tema de prevención. Segundo, recuperar materiales lo más que se pueda con la mayor calidad posible. Tercero, valorizar térmicamente, sobre todo, y energéticamente, sobre todo, el rechazo que quede de esos retratamientos de tal manera que a vertedero vaya lo último, el residuo del residuo. Entonces, si eso lo llegamos a cumplir y si eso se plasma en los planes regionales y en el plan nacional, seguramente habremos dado un paso muy importante. Porque no hay que olvidar que España ahora mismo importa cerca del 80% de la energía primaria que necesitamos. El 80%. Y es a un absoluto despilfarro seguir tirando a vertedero una cantidad de millones de kilovatios térmicos o eléctricos impresionantes con el residuo. Maribel, tu punto de vista desde la Administración. Bueno, efectivamente, es indiscutible la trascendencia de lo que ha comentado mi compañero. Por no incidir en los mismos aspectos, yo creo que es muy importante también los cambios que ha caecido o que va a suponer esta ley en relación con todo el régimen de autorizaciones y de registros. trata de minimizar la carga burocrática que conllevaban muchas veces todas las autorizaciones que exigía la ley anterior y, de alguna manera, exige, como consecuencia de esa reducción de autorizaciones, exige una necesidad imperiosa de unificación de criterios por parte de todas las comunidades autónomas. Hasta esta ley había actividades de gestión de residuos, sobre todo aquellas que no se efectuaban en instalaciones fijas, recogida y transporte, que se veían abocadas a tramitar una autorización en las distintas comunidades autónomas donde desarrollaban esa actividad. Se daba la circunstancia de empresas de recogida y transporte que básicamente contaban con una flota de camiones y que tenían fianzas depositadas a favor de las distintas administraciones autorizantes por un importe superior al importe de una incineradora de residuos peligrosos, por ejemplo. Eso es algo que no tiene razón de ser y ahora mismo lo que hace esta ley es determinar claramente que muchas de estas actividades ya no van a exigir autorización, van a verse sometidas a un régimen mucho más sencillo de comunicación y registro, comunicación que desde el primer momento en que se efectúa posibilita empezar el desarrollo de la actividad, es decir, que no hay que esperar al posicionamiento autorizatorio de la administración y esa comunicación debe hacerse en esos casos única y exclusivamente en la comunidad autónoma donde radica la sede social de la actividad. Por lo tanto, si con esa comunicación a una única comunidad autónoma se le habilita a la empresa a desarrollar su actividad en todo el ámbito estatal, es lógico que tenga que haber, porque si no habría una disparidad de criterios importante, que tenga que haber una puesta en común de las exigencias de las comunidades autónomas y, por lo tanto, al menos una base mínima que a todas satisfaga para fijar los regímenes de exigencia en cuanto a fianzas, en cuanto a seguros, en cuanto a condiciones técnicas en el desarrollo de estas actividades. Por eso, yo creo que es fundamental también la constitución de la comisión de coordinación que se ha indicado también. Yo espero que sí que sea factible ver al menos el embrión de esa comisión en enero. La semana pasada tuvimos una reunión de coordinación o del Grupo de Trabajo de Comunidades Autónomas en el Ministerio. Es la segunda ya desde la aprobación de la ley en julio y existe ya, yo creo, que trabajo bastante avanzado en relación con la composición, en relación con las reglas de funcionamiento de esta comisión de coordinación. Evidentemente, habrá que esperar a la toma de posesión de los nuevos dirigentes, pero al menos el trabajo, diríamos, entre bambalinas sí que se está avanzando de forma significativa por parte de los técnicos del Ministerio y con el apoyo y con la colaboración de las comunidades autónomas. Es importante también, efectivamente, y ligo con la jerarquía que se señalaba, la trascendencia que se le da en esta ley al concepto de prevención y que puede generar, yo creo, oportunidades de cosas novedosas que vamos a tener que aportar en materia de gestión de residuos, en materia de prevención, es decir, evitar la generación del máximo posible de residuos o al menos la peligrosidad de aquellos residuos que se generen. Exige esta ley que a más tardar, a finales del año 2013, todas las comunidades autónomas tengan un programa de prevención aprobado y ese programa de prevención tiene que fijar unos objetivos cuantificados. Por lo tanto, yo creo que es una asignatura pendiente que en mayor o menor medida todas las comunidades yo creo que más en menor que en mayor pues en cualquier plan de gestión se habla de prevención pero en muchas ocasiones pues con afirmaciones muy genéricas que no no diríamos pues tocan suelo. Hay que apostar decididamente por el ecodiseño, hay que propiciar la utilización de materias secundarias procedentes de residuos, habrá que modificar en muchas ocasiones procesos industriales para posibilitar que consuman residuos y en esta línea es también importante hablar de los dos conceptos que ya la directiva Marco recogía pero que no se habían transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico que tratan yo creo que de regular y de posibilitar el reciclaje en condiciones seguras que es el concepto de subproducto y el concepto de fin de vida de residuo. Ya ha dado pasos decididos la comisión en relación con determinadas corrientes de residuos que en gran medida han sido materia prima siempre que es la chatarra de acero y la chatarra de aluminio es muy próximo va a salir las características técnicas que tiene que cubrir la chatarra de cobre con la idea de que haya una uniformidad de criterios en toda la Unión Europea estas materias que se mueven mucho en el mercado y del que el País Vasco es claramente importador porque tenemos yo creo que es la zona de Europa donde una mayor concentración hay de acerías y por lo tanto un mayor consumo de chatarra yo creo que esto va a garantizar un suministro de calidad a nuestras empresas y va a posibilitar el no exigir en muchos casos al traslado de estos residuos unos expedientes de traslado transfronterizo de residuos que en muchas ocasiones pues eran escollos claros al intercambio. No me voy a extender más para dejar a mis compañeros. Borja ¿qué aspectos te han llamado más la atención de la ley? Muy bien es muy satisfactorio que haya sacado precisamente la representante de la administración encima de la mesa la necesidad de unificar criterio por parte de las diferentes comunidades autónomas porque es una de las cosas que más preocupa a los gestores de residuos como consecuencia de determinadas indefiniciones que tiene la propia ley como consecuencia de ser una ley básica. Estoy hablando por ejemplo del tema de la autorización única de gestor a nivel de todo el territorio español que deberá obtenerse por parte de los gestores en aquella comunidad autónoma en la que tenga su domicilio social. Esto va a implicar que las comunidades autónomas tengan que autorizar a empresas que no solamente van a prestar servicios en instalaciones de tratamiento en su comunidad autónoma sino en el resto del territorio español. Y esto puede producir que determinadas comunidades autónomas sean más reticientes a la hora de dar estas autorizaciones o a la hora de incluir requisitos restrictivos en estas autorizaciones que podrían hacer desequilibrar un poco el mercado. También es muy importante que se unifiquen criterios en el tema de la figura de agente y negociante por ir sacando temas que no se han sacado todavía. Se crean dos figuras nuevas como consecuencia de la ley de residuos. La de agente y negociante que serían intermediarios en la gestión de residuos que no hacen la recogida del transporte ni el tratamiento directamente sino que lo hacen como terceras partes en su propio nombre o en nombre de terceros. Es importante nosotros estamos de acuerdo con la creación de estas nuevas figuras de estos nuevos gestores pero creemos que es importante que se establecen criterios homógenos entre las comunidades autónomas a la hora de establecer garantías financieras para estos agentes y negociantes. Hay que tener en cuenta que son gente que va a mover cantidades importantes de residuos sin tener una instalación fija y que de alguna manera debe establecerse los controles necesarios para que esos residuos no se pierdan por el camino. Estos agentes y negociantes están sometidos al régimen de comunicación ambiental que podría ser algo demasiado laxo para gente que puede mover volúmenes importantes de residuos. Nosotros consideramos que es necesario que las comunidades autónomas se pongan de acuerdo para establecer criterios de control homogéneos. Otro de los temas incluye la ley que también requiere de homogeneidad es la aplicación del principio de proximidad y autosuficiencia en lo referido a la valorización y los nuevos controles que se establecen por parte de las comunidades autónomas. Ahora habrá que hacer una notificación de traslado de esos residuos tanto a la comunidad autónoma emisora como a la receptora y la comunidad autónoma podrá decidir si acepta, si permite o no rechaza ese traslado de residuos en base a unos criterios que pueden ser susceptibles de diferentes interpretaciones. Entonces podría ser que si una comunidad autónoma es más permisiva o menos a la hora de interpretar estos criterios también se podría producir una desigualdad de mercado. Otros aspectos interesantes ha comentado Alfonso el tema de la valorización energética por delante de la eliminación creo que es una apuesta importante por la ley para dejar de perder todos esos kilovatios que se están tirando a vertedero. Otro tema que también nos inquieta es el hecho de que la ley establece que para el año 2015 deberán separarse como mínimo el metal, el plástico, el papel metal, plástico, papel y vidrio y no habla actualmente como sabéis nosotros tenemos contenedores en las calles con envases de plástico y metálicos y envases de vidrio y aquí estamos hablando de materiales estamos hablando de plástico y estamos hablando de vidrio es decir cualquier plástico que no sea un envase también deberá segregarse y ponerse de forma separada esto requiere una complicación añadida porque habrá que crear plantas de tratamiento que sean capaces de separar esos residuos y hay una fracción más que la ley impulsa pero no obliga a separar que serían los bioresiduos la materia orgánica la selección de materia orgánica que en sitios hay algunas ciudades que ya han empezado a segregar y que como decía la ley le da un impulso difuso pero curiosamente que también apuntaba Alfonso luego en la definición de compost limita la definición de compost a aquel que se produzca en plantas de compostaje que composten esta fracción separada selectivamente el bioresiduo y lo que ahora mismo está produciendo la mayoría de plantas de tratamiento mecánico biológico se considera material bioestabilizado y la ley no habla de los usos y aplicación de ese material bioestabilizado con lo cual habrá que ver qué pasa con todas las toneladas de compost el actualmente denominado compost que ahora se llamará material bioestabilizado que se está produciendo en todas las plantas y dejo ya a mi compañero que siga un momentito solamente en el tema de compost que comentabas yo creo que fue uno de los asuntos que más costó llegar a una negociación a nivel de comunidades autónomas había una apuesta decidísima por el ministerio y por algunas comunidades autónomas en establecer unos objetivos claros de recogida separada y de valorización y al final ha salido como ha salido por falta de consenso y de apoyo de otras comunidades que veían el coste añadido que iba a suponer las modificaciones que eso implicaba en sus planes de gestión de residuos el escaso tiempo disponible y el coste en la situación de crisis que entonces verdaderamente yo creo que sí que había una voluntad de ir mucho más allá pero no ha sido posible no ha sido posible gracias José Antonio hola buenas tardes pues en vista de lo que se ha comentado yo poco más tengo que añadir solamente redundar un poco en el punto de vista un tanto del explotador ¿no? del que está del que está a cargo de una instalación y los problemas que puedan tener esas instalaciones o las modificaciones que pueda haber en esas instalaciones para poder responder un poco a los distintos criterios de la norma ¿no? dos puntos fundamentales el tema del compost que evidentemente dejará digamos que a las plantas dejará de entrar un determinado flujo y empezará a entrar otro ¿no? digamos que actualmente nosotros las plantas tenemos digamos una única instalación para obtener compost en el momento que empiezan a entrar flujos importantes de materia orgánica recogida selectivamente tendremos que operar con las instalaciones que tenemos pero no va a dejar de entrar el flujo de la fracción resto que sigue teniendo materia orgánica ¿no? es decir con una única instalación por lo menos en un determinado momento que puede ser un momento importante porque habrá que generar nuevas instalaciones y habrá que generar nuevas infraestructuras en un momento determinado podemos llegar a tener y es previsible que se pueda llegar a tener el 50% de un flujo y el otro 50% de otro con una única instalación ¿no? nosotros yo estoy contemplando es que la ley te dice que el compost o la fracción orgánica domiciliaria grandes productores recogida separadamente tiene que ser tratada específicamente en instalaciones específicas independientes con lo cual las instalaciones actuales si siguen tratando el fondo mixto no pueden seguir tratando el otro nos ha costado muchísimo tener 80 y tantas instalaciones de compostaje y ahora ver de dónde sacamos las otras instalaciones con lo que eso significa de permisos autorizaciones ubicaciones etcétera aunque la ley deja abierta la expropiación forzosa y la dedicación de servicio público de instalaciones nuevas que eso sí que es una gran ventaja para evitar los grandes problemas que hemos tenido hasta ahora en la ubicación desde una planta de transferencia a un punto limpio hemos vivido problemas enormes de ubicación y eso por lo menos parece que el camino está abierto luego ya veremos cuando llegue su hora cómo se ubica pero el problema gordo es que yo creo no se lo han pensado muy bien a pesar de que bueno hemos hecho cantidad de alegaciones a través de todo COE en el sentido de que ojo con definir tan deprisa porque nuestras ciudades son ciudades en vertical no tenemos sitio en las cocinas no tenemos sitio en las porterías no tenemos sitio en las calles para un contenedor más y la directiva te dice que hay que analizar desde el punto de vista económico social y ambiental los temas y a lo mejor como tú decías el tema económico hace que tengamos que irnos por otra parte o sea hay que dar un campo un campo por eso comento que posiblemente en un determinado momento se puede dar la circunstancia totalmente factible de que tengamos dos flujos pero tengamos una única instalación y las exigencias de calidad de especificación de calidad sean las mismas tengamos que cumplir unas especificaciones de calidad tanto para el biocompost o bioestabilizado y para el compost cuando solamente vamos a disponer de una única instalación evidentemente si en una instalación no podemos hacer el compost en la otra instalación que podemos hacer el bioestabilizado va a quedar digamos más sobredimensionada o viceversa Yo no sé si hablo en estos debates que tuvisteis antes de sacar la ley de cuáles iban a ser los usos y aplicaciones del material bioestabilizado que estaba pensado para que estaba pensado que serviría Yo creo que todavía bueno no es el tema que yo domine más que yo me centro en peligrosos y en suelos contaminados pero yo creo que todavía desde luego lo que sí se establecía es la necesidad de determinar claramente un nivel de calidad del compost que eso iba pero estoy hablando del compost que eso iba yo creo que también está en ciernes dentro de la determinación por parte de la comisión de criterios de calidad del compost para determinar que ha llegado al fin de vida de residuo también se hablaba de que este era una de las corrientes que se iban a abordar que eso era una necesidad para garantizar que es un producto que tiene salida porque ha habido en muchas ocasiones que la mala calidad ha dado lugar a una mala prensa que luego es muy difícil de levantar diríamos esta mala prensa y desde luego que se fundamentalmente se centraba en el tema del compost y el compost señalando expresamente que exigía una recogida absolutamente diferenciada y que quizás se podían dar los primeros pasos a través pues de diríamos grandes productores de mercados etcétera es decir que poda de alguna manera pues por lo menos avanzar en esa recogida separada con la idea de que estar en una situación ya a futuro de poder diríamos interiorizar los cambios que efectivamente se veía que eran necesarios a nivel de instalaciones o bien de modificación de las instalaciones existentes o de implantación de nuevas instalaciones los que hemos estado viviendo en ciertas comunidades autónomas o en algunas comunidades autónomas pues hemos y hemos estado digamos con responsabilidades en cuanto a la gestión de residuos y en cuanto al traslado de residuos pues este problema que estabais comentando de intentar que esta norma parece que tiene como filosofía intentar homogenizar por lo menos toda la documentación administrativa no solamente no tanto homogenizarla sino también reducirla pues eso es de agradecer ¿no? porque nos hemos encontrado con problemas de intentar gestionar residuos en determinadas comunidades autónomas sin infraestructuras tener que transportarlo a comunidades autónomas vecinas y tener graves problemas en el transporte ¿no? hasta encontrarte cosas totalmente casquianas ¿no? como casi prácticamente hacer un transporte de residuos en la propia frontera de comunidades ¿no? eso nos hemos encontrado con ello Bueno y quizá hay que matizar yo creo que la filosofía de la norma y que yo también emana de la propia directiva ómnibus que tiene un carácter mucho más amplio tratando de reducir diríamos los escollos a libre comercio claramente burocráticos o en parte burocráticos la filosofía es que los distintos agentes que intervengan en la gestión de residuos asuman su responsabilidad es decir de alguna manera pues tú comunicas que vas a desarrollar esa actividad concreta se considera que tienes que cumplir todos y cada uno de los requisitos que la norma te exige y es tu responsabilidad si te pillan en una renuncia diríamos que se va hasta ahora era más a nivel preventivo tú me tienes que demostrar antes de levantar la persiana que tienes todos los temas en regla y ahora se presupone que eso lo tienes pero eso conlleva que diríamos la intervención de la administración en la fase de funcionamiento es decir la vigilancia y la inspección tienen que incrementarse y de hecho la ley reduce autorizaciones elimina autorizaciones sustituyéndolas por comunicación y registro pero sin embargo incrementa por ejemplo en el tema del traslado incrementa el no intervencionismo pero exige por ejemplo lo que hasta ahora no se exigía que cualquier traslado de residuos vaya acompañado de un documento de identificación ahora mismo eso solo era exigible para los residuos peligrosos ahora a partir de la ley se establece para todos los residuos que se mueven tienen que ir con un documento de identificación a efectos de cualquier inspección durante el traslado y para determinados residuos no peligrosos también eso fue un imperativo de algunas comunidades autónomas que estaban tragando residuos de otras la aceptación por parte para determinados residuos no peligrosos se plantea incluso la notificación previa de traslado ese es un requisito que también existía ya en la ley anterior pero exclusivamente para los residuos peligrosos se mantiene para los peligrosos y se incrementa para los no peligrosos que van a eliminación y no peligrosos consistentes en residuos que van a valorización mezclados residuos domésticos mezclados claramente se está pensando en que hay comunidades autónomas entiendo que les ha costado a veces sangre, sudor y lágrimas montar una red de infraestructuras para garantizar la gestión de los residuos diríamos de competencia municipal y lo que pretenden es si no evitar por lo menos intervenir en aquellos casos de residuos de otras comunidades sin infraestructuras que si se gestionan en su comunidad pueden reducir la vida media de esas instalaciones o puede poner en tela de juicio la propia gestión correcta de los residuos de esa comunidad se ha limitado solo para esas dos tipologías de residuos residuos no peligrosos que se eliminan en una comunidad autónoma distinta de la de origen y residuos domésticos mezclados que van a valorización en otra comunidad distinta de la de origen en esos casos la notificación previa de traslado se hace con una antelación de 10 días sobre la fecha prevista y efectivamente como comentaba Borja con resolución motivada puede oponerse bien la comunidad autónoma de destino bien la comunidad autónoma de origen si pero bueno de cualquiera de las maneras es un paso lo que se ha dado en cuanto a la documentación administrativa yo creo que es entendible que es entendible que se quiera a mí me parece que de forma correcta están tratando de imbuir en todos los traslados a nivel estatal el mismo espíritu del reglamento de traslados transfronterizos de residuos que ya tiene muchos años de andadura y bueno hay un segundo reglamento ya con mucha experiencia entonces diríamos reduciendo la escala pero si se está tratando de que sea algo similar entonces de alguna manera también se plantea por ejemplo o se ha hablado que en ese desarrollo reglamentario que es necesario la notificación previa de traslado pueda ser una notificación general que no sea como hasta ahora que parecía que era ya antidiluviano el que cada vez que vas a mover un camión tengas que notificar previamente con 10 días de antelaciones envío aunque sea la trigésima vez que mandas la misma tipología de residuo por el mismo itinerario y al mismo destino entonces no tenía ningún sentido empapelar de la administración con notificaciones que es que no eras muchas veces capaces de estar encima de ellas entonces lo lógico es que sea en un primer momento cuando se va a hacer el primer traslado a un destino nuevo pero no ya en diríamos itinerarios que son habituales aquí pues por ejemplo por comentar antes cuando hablaba de las acerías polvos de acería pues bueno ahora igual no porque ahí se ha reducido el diríamos el régimen de producción por la crisis pero antes era prácticamente todos los días salía un camión cisterna con polvos de acería desde cada una de nuestras acerías hasta el gestor destinatario entonces tener notificaciones de traslado no aportan absolutamente nada entonces yo creo que es tratar de poner los pocos medios de que dispone muchas veces la administración tratar de optimizar esos medios centrando en aquellas cuestiones que pueden tener más trascendencia como anécdota en la reunión que tuvimos el jueves pasado en el ministerio que antes comentaba ya hablaba una comunidad autónoma que le habían planteado el llevar residuos domésticos bueno la fracción resto pues a 600 kilómetros de distancia a otra comunidad autónoma donde se supone que también iba a ser objeto de otra separación y vete tú a saber dónde iba a parar a veces si verdaderamente siguieras la trazabilidad del residuo cuando va pasando por distintas comunidades autónomas pues nos llevaríamos unas sorpresas evidentes y con una clarísima diríamos asignatura pendiente que minimizaría costes es decir ha habido situaciones en las que como había limitaciones para gestionar residuos en la comunidad X si no eran de esa comunidad pues el criterio siempre era diríamos nacionalizar el residuo llevar el residuo estoy hablando de peligroso llevar el residuo a un centro de transferencia de esa comunidad autónoma y entonces ya de ahí pues ya iba a la instalación de eliminación de la comunidad autónoma pero diríamos que no cantaba tanto a esa comunidad porque se entendía que eran residuos generados por su actividad ese tipo de cuestiones yo creo que hay que tratar de evitar es decir que es mejor una transparencia y efectivamente también entiendo yo una cierta corresponsabilidad de las distintas administraciones es evidente que el principio de autosuficiencia no puede plantearse en toda su globalidad comunidad autónoma por comunidad autónoma habrá por razones de economía de escala infraestructuras que esté justificado que hay en esta comunidad autónoma y habrá otras porque los residuos son minoritarios que quizá no tiene sentido aquí y puede haber pues un intercambio diríamos y una optimización de esa red de infraestructuras de gestión que yo creo que es a lo que hay que tender evitando que lo que muchas veces ocurre que hay un sobredimensionamiento una sobre capacidad de determinados flujos de residuos y una clara infracapacidad para el tratamiento de otros Bueno, yo solamente perdona yo solamente quería hacer el apunte y volviendo otra vez a como había empezado con el tema de lo que nos preocupa un poco a los explotadores ¿no? lo que estamos en el día a día en las plantas y redundando el mismo tema del compost ¿no? sencillamente es porque en una explotación de un ecoparque en el día a día de una explotación de un ecoparque hablamos con cualquier gestor de un ecoparque y le puede preocupar un mantenimiento le puede preocupar el estado de una máquina le puede preocupar incluso pues no sé el rendimiento efectivo ¿no? en cuanto a eficacia o eficiencia a la separación de productos o subproductos pero realmente el problema que se tiene que está empezando a tener es el gran cuello de botella que tienen las plantas que es el compost el compost se empieza a almacenar 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 y almacenar y como no hay salida pues como no hay salida puede llegar un momento que no haya entrada ¿no? que no pueda haber entrada ¿no? yo creo que es uno de los graves problemas que tienen las plantas y entonces yo una de las carencias que le dejo a la ley es que no se haya facilitado ¿no? digamos que se abra ese cuello de botella ¿no? que se abra ese cuello de botella y solamente para terminar una de las cosas que a mí personalmente también a lo mejor es por tener una cierta edad o haber vivido con cierta filosofía el tema de los residuos ¿no? y como lo hemos vivido yo creo que casi todos es el tema de la devolución y el depósito ¿no? y devolución y es porque nosotros de siempre ¿no? los residuos los envases sabíamos que se compraba tenía un cargo y luego lo devolvíamos y nos devolvían ese cargo ¿no? siempre hemos vivido con esa filosofía ¿no? y a mí por lo menos aunque sea yo no creo que va a ser tan anecdótico ¿no? que va a ser incluso importante ¿no? que esa filosofía no sé se vuelva se vuelva se vuelva a retomar ¿no? a mí eso sí me parece importante porque si si a cualquier persona se le habla del tema de los residuos a cualquier persona que no tenga nada que ver con el tema de residuos pero se le habla del tema de los residuos este tema es recurrente todo el mundo todo el mundo sabe que la gestión de los residuos la reutilización la prevención el reciclaje pasa por ahí porque todos lo hemos mamado ¿no? lo hemos vivido y a mí eso me parece me parece que está muy bien que la ley lo meta y yo creo que no va a ser un tema anecdótico yo creo que va a ser una cosa importante ¿no? bueno volviendo a aspectos más generales me quedan dos preguntas esta que os voy a lanzar ahora y otra así que os pido que seáis un poco más concisos en las respuestas hay una preocupación en el sector ambiental de cara a la crisis económica casi podemos decir que las preocupaciones ambientales casi son de países ricos ¿no? muchas veces se piensa pues que nosotros ya no somos tan ricos y a lo mejor no tenemos tanto dinero para preocuparnos por el medio ambiente ¿no? entonces hay una cierta preocupación en el sector ambiental por este razonamiento vosotros creéis que el próximo año los dos próximos años supondrá una reducción de gasto tanto en las administraciones públicas o como o de los o de los productores de modo que veamos los que estamos en este sector que la crisis económica de verdad afectará a la gestión de los residuos si creéis que afectará incluso a la calidad de los tratamientos y si creéis que se podrán alcanzar los objetivos que plantea la ley considerando esta situación José Antonio empezamos esta vez por ti bueno pues yo en ese aspecto creo que hay unas normas ¿no? hay unas leyes que hay que cumplir es cierto como todo ahora se ha se ha se ha aprobado esta ley y lo importante de la ley aparte de todo lo que se ha dicho lo importante de la ley es que se cumpla y no solamente esta ley sino las leyes anteriores exactamente igual lo importante es que se cumpla y lo que no nos podemos permitir es que estas leyes se dejen de cumplir evidentemente las administraciones pueden tener su orden de prelación a la hora del gasto pero yo creo que el gasto en el tema de tratamiento de residuos y en el tema de medio ambiente no puede venirse abajo no puede quedar no puede ir pasando posiciones y quedarse más atrás ¿no? en tal caso tendría que avanzar a posiciones ¿no? y la ley es de cumplir entonces cumpliendo la ley cumpliendo la ley y llegando a los objetivos que se tiene que llegar yo creo que que la 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 como te diría la el objetivo del tratamiento se debe de cumplir otra cosa es que como consecuencia de que efectivamente haya este estado de crisis las administraciones tengan los presupuestos que tienen pues la gestión cambie es decir se ajuste la gestión y yo recuerdo en Madrid que es donde vivo yo recuerdo que en Madrid antes los domingos no se recogió la basura y por qué ahora no puede empezar a no recogerse la basura no solamente el domingo sino el jueves y el martes por ejemplo ¿no? y a lo mejor los flujos de entrada a los ecoparques en vez de ser flujos de siete días a la semana porque sean flujos de tres días a la semana o dos días a la semana ¿no? eso a lo mejor repercute en los temas de gestión pues a lo mejor repercute en los temas de gestión porque las plantas es verdad que también están preparadas para una entrada a unos flujos de 24 horas o unos flujos perdona de siete días a la semana ¿no? a lo mejor eso sí bien es verdad que las plantas tienen unas líneas tienen unas determinadas capacidades pero a lo mejor la recogida de basura pues no digo que no se pueda recoger solamente durante tres días o cuatro días y los flujos de entrada de esos tres o cuatro días sean muchísimo mayores y pueda repercutir ¿no? pues no lo sé por otro lado la recogida selectiva evidentemente si estamos hablando para llegar a cumplir unos objetivos la recogida selectiva sí que nos va digamos a ayudar ¿no? muchísimo a cumplir esos objetivos ¿no? y estoy pensando y estoy única y única y exclusivamente pensando en los temas de coparque todos los flujos esos 50 famosos 50% ¿no? que están hablando a partir del año 2015 ¿no? ¿no? pues todo flujo que saquemos de la fracción resto que es la que vaya al ecoparque incluyendo la fracción selectiva de materia orgánica pues todo eso facilitará que la gestión de los ecoparques y los objetivos se puedan cumplir pero evidentemente las normas hay que cumplirlas yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha comentado él está claro que el año que viene las administraciones públicas van a seguir sufriendo la crisis igual que la estamos sufriendo todos pero es cierto que las administraciones públicas solo pueden recortar de donde les permite la ley ¿no? entonces al final sería bien en los servicios públicos que están prestando en los servicios municipales optimizando la recogida de basuras optimizando la limpieza viaria ahí es donde se puede reducir pero en el tratamiento de los residuos hay unas leyes que establecen exactamente cómo tiene que hacerse ese tratamiento y aparte de las propias autorizaciones de las instalaciones de tratamiento que también hay que cumplir con ellas con lo cual yo creo que ahí no creo que se vaya a disminuir la calidad del tratamiento todo lo que sea peretratamiento o separación de fracciones cuanto mejor separemos más provecho podemos sacar de los residuos con lo cual yo creo que esa calidad tampoco se va a disminuir lo que sí es difícil de prever es cómo se va a poder cumplir con otros requisitos de la ley como los que estábamos hablando de modificar la recogida selectiva con diferentes fracciones porque eso implica todas aquellas cosas que requieren o de una inversión o un incremento del gasto corriente ya sea más contenedores que implican mayores frecuencias de recogida más vueltas para recoger esos residuos todo lo que signifique más inversión o más gasto es difícil de prever cómo se puede hacer teniendo en cuenta que la única forma de cumplir siempre es traspasando la responsabilidad o el pago de esa mejora al usuario final al productor siguiendo con él la filosofía de todas las directivas europeas en medio ambiente del principio de quien contamina paga pues al final tiene que pagar el que genera el residuo y si tenemos que mejorar en la recogida selectiva será a cuenta del productor de ese residuo incluyéndome yo mismo como productor del residuo bueno como habéis hablado ya de lo que es el residuo doméstico yo me voy a centrar más en el industrial yo creo que que corremos ese riesgo de que efectivamente se tienda a una inadecuada gestión se traten de desviar residuos a aquella gestión más barata por eso yo creo que también es muy importante esa uniformidad de criterios para evitar que haya diríamos infraestructuras que no tienen las mismas condiciones que exigiríamos aquí creo también de todas formas que hay veces que hay un punto de no retorno es decir muchas empresas tienen interiorizado ya la componente ambiental han aflorado una serie de residuos que están ya acostumbrados a segregar y difícilmente sobre todo hablando del tema de peligrosos difícilmente o por lo menos no en gran medida se van a deshacerse de ellos de forma inadecuada lo que sí estamos detectando es quizá periodos más largos de almacenamiento es decir en un determinado momento no tienen capacidad para asumir el coste de gestión y lo que hacen es pues lo que antes entregaban también un poco en la línea que hablábamos de reducir la frecuencia de recogida pues almacenar a la espera de mejores tiempos para entregarlo al gestor externo luego sí que tenemos yo creo que un problema en ocasiones con el tema de las empresas que cierran es decir en muchas ocasiones en una situación de un concurso de acreedores las condiciones en las que se quedan las instalaciones de la empresa no son las más adecuadas y sí que nos estamos encontrando con verdaderos problemas de seguridad de los residuos que hay en esas instalaciones y con a veces la obligación por mantener diríamos por evitar el riesgo de asumir unos costes de forma subsidiaria por parte de la administración con muy difíciles expectativas de cobro y yo creo que también la crisis se está notando por ejemplo cuando hablábamos de los de los ecoparques o aquí de los puntos limpios se está notando en muchas ocasiones en determinadas corrientes de residuos a veces no peligrosos pero otras veces sí que pueden tener según que gestión se haga con ellos pueden tener un valor positivo porque el problema diríamos es ese el hecho de que haya residuos que si se gestionan adecuadamente no tienen un valor positivo al contrario pero si se aprovecha diríamos la parte del jamón de jabugo pues eso puede tener un beneficio para el que se hace cargo de ellos pero a costa de constituir en ocasiones pues puntos contaminados eso está pasando con muchos residuos equipos eléctricos y electrónicos que están desapareciendo de los garbigunes que a veces ni siquiera llegan porque diríamos les asedia al ciudadano que llega ya con sus equipos y lo que se hace por parte de estos desaprehensivos pues es quitar las partes diríamos que les interesa el tema del cobre lo que puede tener un cierto valor y abandonar el resto si estamos hablando de equipos eléctricos y electrónicos peligrosos como es el caso de los frigoríficos de los equipos de aire acondicionado pues eso supone emitir a la atmósfera si se trata de equipos muy antiguos pues gases de efecto invernadero con lo que está claro que el efecto diríamos que genera pues es absolutamente pernicioso yo creo que ha llegado a extremos ya como digo de delito o sea ya este tipo de corrientes este tipo de actuaciones en relación con esos residuos que pueden tener un cierto valor en su día pues bueno pues estaba la cuestión más encarrilada y luego ves verdaderamente determinados sectores que desde desde mi óptica que es más de residuos peligrosos pues consideraba casi anecdóticos la fuerza que pueden tener en un determinado momento con todo con la indicación que se hacía en la ley a la necesidad de que cualquiera que entrega residuos tiene que identificarse pues esto ha dado lugar en Madrid y en otras muchas comunidades a verdaderas manifestaciones de personas que se dedican al menudeo de chatarra y exigiendo que no se les quite pues esa fuente de suministro y muchas veces amenazando que claro si es así y se les elimina esta fuente o se les obliga diríamos a pasar por Hacienda pues al final lo que van a tener es que cobrar pues mucho más dinero de la administración para garantizar sus ingresos mínimos entonces verdaderamente estas situaciones sí que eran desconocidas hasta hace un año y las estamos viviendo ahora con la crisis y pues bueno yo creo que quizá pues se va a exigir pues en lo que en relación con lo que hablábamos antes una necesidad imperiosa de incrementar la vigilancia y la inspección por parte de la administración yo entiendo también el comentario que se hacen desde los gestores con las nuevas figuras de agente y negociante son figuras novedosas que puede ser una oportunidad de negocio para determinados emprendedores pero también es un riesgo que personas que pueden ser personas físicas se dediquen a comprar y vender residuos como dice la ley sin entrar sin ni siquiera tener que entrar en posesión física del residuo o sea que desde su oficina pueden comprar y vender residuos entonces pues eso efectivamente yo creo que sí que es un tema que todas las comunidades estamos de acuerdo en que son figuras que nos dan miedo y que tendremos que estar muy encima de ellas y que estamos todos de acuerdo también en exigir que se garantice una total trazabilidad del residuo es decir que me tiene que decir dónde finalmente ese residuo se va a valorizar o a eliminar pero bueno tenemos que dar pasos porque efectivamente esta ley ha abierto yo creo que ha entreabierto muchas puertas y en muchos casos el abrirla con seguridad para todos va a exigir un desarrollo normativo un desarrollo reglamentario y una voluntad decidida de conseguir los objetivos que marca Bueno yo creo que el tema este de costes siempre es un tema controvertido generalmente porque nos duele el bolsillo a todos pero la directiva y la ley fijan una cosa muy concreta que es internalizar costes o sea que el señor productor de residuos tiene que internalizar todos los costes que se generan a lo largo de la destrucción o aprovechamiento del residuo o sea desde la recogida el transporte el tratamiento la eliminación incluso la ley dice en el seguimiento posterior o sea por ejemplo un vertedero pide 30 años posteriormente de seguimiento o sea ese internalizar costes significa que en muchos casos va a significar elevar costes porque muchas veces muchos ayuntamientos no internalizan todos los costes del tratamiento de residuos por tanto ese es un tema para arriba por otro lado hay una posibilidad de ir para abajo un poco lo que avanzabas tú en el sentido de reducir el servicio dice oye un servicio de 7 días a la semana inclusive festivos y tal pues es de países ricos a lo mejor en este momento tenemos que apretarnos el cinturón y tener un poco más de molestias en casa porque la basura todo el mundo sabe que huele mal y que la quiere quitar de medio o cuanto antes bueno pero a lo mejor el tema del dinero puede pesar en el sentido de reducir los servicios y por tanto los gastos en un sentido aceptable ambientalmente y a nivel de molestias a la población y al ciudadano que en realidad es el que produce el residuo a cambio de gastar un poco menos por otra parte está el tema de infraestructuras nuevas que necesitamos ya es que las necesitamos como el comer por ley también esas infraestructuras van a significar más dinero yo desde luego en 27 años que llevo en el tema siempre he vivido una misma experiencia la basura cuanto más se mueve más cuesta más cuesta por tanto las infraestructuras nuevas que hagamos van a costar más que el simple vertedero que simplemente tira tapas y adiós y luego viene lo que venga pero de entrada el coste inicial ha sido pequeño pero infraestructuras ya de biometanización de tratamientos energéticos o de plantas integrales de residuos eso va a costar un dinero por otro lado está el tema de que lo que es la recogida el transporte y la eliminación es un servicio que los ayuntamientos dan al ciudadano eso no hay que olvidarlo y si es un servicio el ayuntamiento correspondiente tiene el derecho a cobrar por ese servicio porque te está dando algo que tú deberías hacer porque como decía Arantel el que contamina paga y el responsable del residuo es el que lo pone a la puerta de su casa por tanto ese cobro de ese servicio teóricamente el ayuntamiento debería cogerlo con una mano pasarlo por su fi correspondiente y dárselo al señor que ha realizado el servicio sin embargo la ley española no hace eso la ley española te pone la tasa o el servicio pagas una cantidad la tasa de basuras normalmente en noviembre en Madrid por ejemplo se está pagando ahora en noviembre el ayuntamiento la integra en la caja negra y después ese dinero lo reparte como Dios le da a entender y el señor que ha hecho el servicio muchas veces se queda a dos velas y si es una empresa grande peor aún todavía porque dice como va a aguantar mucho pues ese señor no necesita dinero y luego el personal cobra todos los meses o sea ese es un problema gordo que seguramente en la ley no se dice nada de ese tema y la ley de haciendas locales le permite hacerlo al ayuntamiento no está cometiendo ninguna irregularidad legal en el sentido ese pero sin embargo en buena ley debería ser que si tú cobras por un servicio debes pagar ese servicio pero bueno eso queda ahí entonces hay dos aspectos por arriba o por una parte porque las infraestructuras nuevas van a necesitar más dinero y por otra parte el tema de dar menos servicios una observación si quieres es de tema relativo todo relativo en este mundo porque al final de cuentas imaginaros que cada persona de España estamos generando en el orden de 500 500 y algo kilos por habitante y año una familia de cuatro miembros dos toneladas al año y por dos toneladas al año un servicio integral con recogida y tratamiento pues al menos andaría alrededor o debería alrededor de 200 euros 200 euros en el presupuesto familiar en general y en muchas partes gran parte de las familias españolas no le representa ningún destrozo vas a cenar con tu mujer una noche por ahí y con los niños y tal gastamos de 200 euros porque te traten perfectamente controladas todos tus residuos durante un año bueno sin embargo como ahora estamos pagando 10 y vamos a pagar 200 nos han subido el 2000% y ya se rompió el esquema ya el ayuntamiento tiene la revolución social pero sin embargo a nivel relativo la incidencia es muy pequeña y eso yo creo que es lo que tenemos que de alguna manera las administraciones públicas y las empresas que nos dedicamos a esto explicarlo y aclarar los temas porque muchas veces se hace un mundo se hace una pelota enorme que luego no hay manera de quitarla por un concepto que analizado fríamente tampoco incide tanto yo creo que como digo es un tema controvertido es un tema muy complicado porque nos hace algo así ya cada uno pero que bien explicadito a lo mejor no es tan difícil llevarlo a término hacer instalaciones nuevas mejores más eficaces más eficientes a unos costes muy adecuados luego está la economía de escala que hay que tenerlo muy en cuenta porque en este campo la economía de escala funciona impresionantemente y esos traslados entre comunidad y comunidad que la línea de la comunidad significa que no puedes tirar una tonelada un kilo de residuos pasaba la línea eso se tiene que acabar o debería acabar y montar instalaciones donde el centro de gravedad de la generación sea el adecuado que eliminara y aceptara el principio de proximidad el principio de autosuficiencia para que las obras se trataran de la mejor más adecuada al menor coste posible y lo mismo da donde está la línea sobre todo a nivel de Estado creo yo yo quería redundar un poco en lo que dice Alfonso en cuanto a que los problemas financieros que pueda haber en el sector de residuos en el sector de la gestión de los residuos muchas veces esos problemas financieros la génesis de los problemas financieros radica de cierta manera con el ocultismo que hay en este sector en el sector de los residuos ocultismo en cuanto a lo que dice Alfonso que si a a la ciudadanía a la que se está dando el servicio se les explicara el coste realmente del servicio pero ¿por qué se está dando ese servicio? que ese servicio se está dando única y exclusivamente por responder a una normativa por hacer por hacer por 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 llevar a cabo unas unas especificaciones que nos está pidiendo una normativa unas directivas europeas yo creo que muchísima gente entendería por qué los residuos hay que tratarlos de una determinada manera y si por parte del gestor de esos residuos o del propietario de esos residuos quien está dando el servicio de esos residuos se explicara cuáles son los costes de estos residuos yo creo que gran parte del problema del coste de tratamiento de residuos estarían estarían vencidos ¿no? Pero claro siempre como dice Alfonso siempre y cuando la recaudación por la gestión de esos residuos fuera una recaudación que que fuera que fuera dedicada única y exclusivamente a residuos como si fuera como podía ocurrir en el tema del agua por ejemplo ¿no? Luis una última cosa que también es muy importante dice otra forma de abaratarlo sería introducir una nueva fuente de ingresos dice ¿por qué por ejemplo una planta que reduce sus emisiones de CO2 tiene unos créditos de CO2 que representan X euros por tonelada de reducida? ¿por qué esa misma política no se le aplica al tratamiento de residuos donde está perfectamente claro y perfectamente conocido que ciertos procesos de tratamiento sobre todo aquellos que tratan en la generación de metano reducen el CO2 yo tengo un estudio ahí de una consultora además donde las posibilidades de España están entre reducir entre 5 y 7 millones de CO2 toneladas de CO2 al año si tratáramos los residuos correctamente eso a 9 euros o a 15 euros la tonelada sería una millonada de dinero que le entrarían al sistema de tratamiento de residuos bueno por eso como tú sabes no está los que vivimos en Madrid lo hemos vivido últimamente tanto un ejemplo para bien como un ejemplo para mal el Ayuntamiento de Madrid está cobrando una tasa por el tratamiento de residuos creo que es una tasa bien puesta porque es una tasa muy particular muy singular para una determinada función una determinada actividad un determinado servicio pero en cambio lo que se ha hecho muy mal ha sido la explicación que no se ha dado ningún tipo de explicación si se hubiese ido acompañado a una explicación pues gran parte de la ciudadanía lo hubiese entendido y no estarían entre dichos esa tasa de residuos sí coincido que la explicación es muy mala porque la impresión que ha tenido el ciudadano es que era un fin recaudatorio más que otro bueno ya la última pregunta este es un foro organizado por una escuela de negocios y como no puede ser de otra forma la última pregunta se refiere a qué oportunidades de negocio presenta la nueva ley de alguna forma pues Alfonso lo ha planteado pero me gustaría un poco más abrirlo no solo oportunidades de negocio no solo para las empresas sino para los emprendedores a una escala más pequeña y también qué efecto creéis tendrá esta nueva ley sobre el empleo quizá debamos de irnos más allá de los dos años estos de miedo que tenemos de super crisis económica así que Alfonso bueno yo creo que si hacemos las cosas que debemos hacer se revitalizaría bastante el tema de tanto de la industria porque sobre todo si vamos a plantas que técnicamente son un poco más complejas hablo de biometanizaciones y de plantas integrales con tratamiento térmico de la fracción rechazo son plantas complejas que movilizan pues obra civil estructura metálica instrumentación electricidad de todo tipo de tal o sea durante la construcción generan un montón de empleo luego durante la construcción de la operación ya no es tanto porque son empleos muy específicos de alta capacitación en general el peón ordinario ya no tiene cabida más que en el reciclaje manual cada vez menos porque los sistemas automáticos de los ópticos de los Foucault de los magnéticos todo eso va mejorando grandemente la calidad de las separaciones lo que tú un poco hablabas antes es que la calidad en cuanto a qué pasará con respecto a la calidad futura yo creo que no va a tener alternación al revés seguramente irá mejor irá mejor y por tanto los materiales que reciclemos serán de mejor calidad sobre todo y de más cantidad pero el tema el tema del empleo irá ligado a esas infraestructuras que deberíamos hacer lo que está claro también que la ley deja un punto ahí extraño es en el tema de que la anterior normativa hablaba residuos sólidos urbano la nueva directiva ha desaparecido la definición de residuos sólidos urbanos y aparece residuos domiciliarios residuos comercial y residuos industrial y encima el ayuntamiento se le deja la posibilidad de que recoja o no recoja parte de esos residuos entonces eso puede provocar problemas porque por una parte la ley te dice que los contratos actuales seguirán en vigor hasta en tanto en cuanto aparezcan las nuevas normas pero si esas nuevas normas obligan o cambian las cantidades de residuos que tú tenías comprometidas en los contratos que ya tenías pues automáticamente el empresario va a decir oiga señor ayuntamiento que me yo hablé con usted un contrato de 200.000 toneladas al año y ahora solo me están entrando 160 por tanto mis costes han subido proporcionalmente o la forma que sea con el estudio correspondiente o sea eso puede traer también problemas en un sentido o en otro puede ser que sea lo contrario que te sobran toneladas y tengas que ampliar o sea el tema ese pues es igual como tú decías pues esperar un poquito a ver a ver qué sucede en estos dos años que son los que se necesitan para que la ley se ponga en orden para que las comunidades pongan sus nuevos planes regionales en orden o sea el PENIR nuevo el Plan Nacional Interactivo de Residuos salga de nuevo porque no valdrá para nada el anterior la normativa de energías renovables tendrá que también movilizarse y actualizarse o sea que nos queda un periodo de efervescencia legislativa muy fuerte yo creo en estos tres o cuatro años y luego esperemos que sea bien que sea para mejor os pido seis breves porque me están llamando la atención yo termino al orden sigue por favor Maribel bueno yo creo que efectivamente quitando estos años que esperemos que sean pocos de paso por el desierto tiene que ser positivo para el empleo y para las oportunidades ya hemos comentado que surgen figuras nuevas que de alguna manera las reglas del juego se definen más claramente y por lo tanto yo creo que eso crea expectativas de negocio con menos miedos y me parece que es que va a haber que dotarse de mejoras en infraestructuras de todo tipo para conseguir esos objetivos de prevención que nos tenemos que marcar entonces siendo breve creo que tenemos que ser positivos y un voto de confianza en que efectivamente ese periodo de efervescencia será para bien bueno yo también de forma muy breve también apoyando lo que decía Maribel existen nuevas figuras de la gente y del negociante que son unos nuevos gestores que hay determinados emprendedores que pueden optar por ellos existen se va a introducir comentaban también antes pueden introducirse sistemas de devolución depósito y retorno y se necesitará gente que mueva también los residuos que se recopilen en esas máquinas de devolución del coste del envase también existe un nuevo mercado de ya no residuos sino subproductos o materia prima secundaria o fin de la condición de residuo que también va a generar nuevos flujos de otros materiales que alguien tendrá que mover obviamente los gestores intentaremos adaptarnos a la situación para coger el mayor volumen de mercado que podamos pero existen nuevas vías para nuevos emprendedores pues yo solamente quería terminar el tema con una una pequeña reflexión yo tenía por aquí que lo estaba buscando y no lo encuentro tenía por aquí la no sé bueno es igual los los sistemas de gestión sí los sistemas integrados de gestión que más o menos tenemos ¿no? entonces hay sistemas de gestión pues para neumáticos sistemas de gestión para los fitosanitarios el aceite usado el vidrio las luminarias los RAE para los envases para papel para las lámpanas en fin aceite aceite como la ley nos va a obligar a tener una recogida selectiva en todo el ámbito territorial ya no solamente en Cataluña como parece ser que es un éxito ¿no? en Cataluña la recogida selectiva de materia orgánica ¿por qué no se podía para poder financiar todo esto va a ser un coste un coste porque va a ser una nueva recogida va a ser unos nuevos contenedores van a ser unos nuevos transportes unas nuevas instalaciones el planteamiento de un solamente como apunte ¿no? y como reflexión ¿no? de un nuevo sistema integrado de gestión en cuanto a la materia orgánica selectiva en definitiva es una fracción selectiva exactamente igual que las demás ¿no? a través del usuario pues exactamente igual que las demás está la fracción orgánica ¿no? de la basura solamente como reflexión ¿no? ¿nos dejamos algo? ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? hola buenas tardes soy David Fernández soy representante de un ayuntamiento soy el concejal de medio ambiente y también soy consejero de la empresa de recogida de basura del municipio allí tenemos el servicio municipal una empresa pública y bueno evidentemente el tema de costes en el caso de una empresa una empresa pública es distinto porque ahí hay mucho trabajo a la hora de optimización del servicio para la reducción del coste entonces en este caso sería distinto pero la pregunta que me ha surgido de todo este debate ¿ustedes consideran que lo que pagan los ciudadanos por la basura es poco? o sea quiero decir ¿sería es barato lo que pagan los ciudadanos o realmente su precio está por debajo del servicio que se presta? yo si lo depende con quien lo compares claro muchas veces no se sabe lo que se paga es que si nos comparamos con los países europeos que más actúan y mejor lo hacen en el sentido de que son los que menos utilizan el vertedero evidentemente el ciudadano español paga muy poco por el servicio de basura no poco sino muy poco ¿por qué? porque tenemos unos gastos que no están internalizados todos y estamos utilizando soluciones que no son las adecuadas por eso al principio yo hablaba de la jerarquía de residuos y esa jerarquía es la que va a imponer va a imponer su ley porque además está en la ley entonces lo que no vale es ir a vertederos de 12 euros tonelada como los hay también los hay de 80 tú sabes muy bien pero por desgracia en España proliferan más los de 12 y 13 euros por tonelada cuando un vertedero bien ejecutado y bien operado y mantenido con todos sus costes en los 30 años que pide la ley alrededor de los 30 o 35 euros no se los quita nadie por tanto si estamos pagando 12 y tendríamos que estar pagando 30 algo está pasando entonces automáticamente el ciudadano español de media paga muy poco por la basura y sobre todo si nos comparamos con los países más desarrollados en este campo ahora si nos paramos con Bulgaria o Rumanía pues por desgracia nosotros pagamos mucho más que pagan ellos porque es lo único que tienen es vertedero y además malos en general por eso la Unión Europea está ayudándoles a que de una vez cambien y esa es la razón por la cual la directiva tampoco se pasa demasiado en el tema del reciclaje ha puesto el 50% en el año 2020 cuando los países normales se han pasado del 50% ya hace tiempo ¿más preguntas? ¿hay más preguntas? ¿queréis batizar vosotros algo? comentar algo más que lo bueno sería que supiéramos ¿no? supiéramos cuánto estamos pagando por la basura por la gestión de la basura en nuestros ayuntamientos porque pagamos el IBI y yo realmente no sé lo que estoy pagando ¿no? por la basura entonces ya si yo supiera lo que pago por la basura sabría si estoy pagando mucho o poco Muy bien pues si no hay más cuestiones pues agradeciendo muchísimo a los ponentes por haber venido y a ustedes por asistir pues damos fin a esta sesión muchas gracias gracias